¡Pim! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Buenos cócteles! ¡Uy, Dios mío! ¿Se nos ha escuchado muy fuerte? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos cócteles! ¡A captelos de los sims! ¡Los simios! ¡Los simios! ¡Los simios! ¡Ehhh! ¡Buenos! Antes de empezar tenemos que decir varias cosas. Perdón por no haber videoactividad, pero hemos tenido mucha movida en casa. ¡Ah, sí! Pero bueno, vamos a intentar recuperar el ritmo por favor. Un poquito a un poquito de comprensión con Aika. Y lo siguiente. Se ha actualizado el juego. Y algunas de las personas más bonitas del mundo me han dicho que ahora lo de adoptar no nos funcionaba con el gato porque la puerta estaba cerrada. Ahora lo de adoptar está arreglado. Si quieres, eso es lo que me han dicho. Eso es lo que he leído. Pero lo que yo quería era hacer los gatetes de cero. Eso es una crueldad porque hay muchos gatos en adopción pobrecitos que no los quieren. Pero entonces... Bueno. Pero es que entonces no serán igual que alma y sombra. Si queremos tener alma y sombra porque cuando tú adoptas un gato... vale, pues dale a play para que vayan haciendo cosas los simios. Que mira, yo estoy allí... Tenemos mil niños, ¿no? Oye, tú, ven aquí. ¿Yo? Al limpiar se ha dicho. ¿Por qué? Porque eres muy vaguillo. Baimel tiene 225 followers. What the fuck? Aquí nadie tiene hambre. Hay el niño llorando. Dios. ¿Has visto que están todos reventados, Gordi? A ver... ¿Por qué? Espérate. Dios mío. ¿Por qué suena la policía? Porque están por ahí por fuera. Pero a ver si van a venir a quitarnos al niño porque está llorando. Ya ves, pero escúchame. Una palomita. ¿Es la primera vez que yo escucho a la policía en este juego? Ya. Ah, mira. Ah, no. Ya. ¿Es la primera vez, eh? ¿En serio? No, será porque no se estaba llorando el niño, ¿no? Mira. ¿Quién estaba llorando? Yo no lo sé, pero no creo que... A ver, a la primera llorera nos van a quitar... No, no lo creo. ¡Dios! ¿Cómo se llevan mal? ¿Mel? Sí, sí. Sí, ¿por qué se va mal como...? ¿Por qué se llevan mal? Porque estaba... Porque está llorando. Ya está, ya está. Ya se llevan bien, ya se llevan bien, ya. ¿La ha hecho así? ¡Ea, ea, ea, ea! Pues dale, dale el pechote. ¡Ya está la mermelada! ¡Mermelada, qué pesada eres, Madri! ¡Qué pesada eres! ¡Qué pesada te ves, mermelada, güey! Ya está, ya está, ya está. Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo? Pero... ¡Ay, Dios mío! Pero esto ha sido... ¿De repente? Han dicho, vamos a... Como hemos tenido un bebé, vamos a... Vamos a casarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, por favor. Qué rapidez. Shulin acaba de comprometerse con Nex, pero ha sido así decisión propia y totalmente. Totalmente. ¿Por qué han dicho que tenemos dos churumbele? ¡Claro! Han dicho que estamos esperando a Shoshu. ¿Ese niño qué le pasa? ¡Roberto! ¡Roberto! Neclín y su nequita. María, yo no me sé los nombres todavía. Tranquila, tranquila. ¿Pero qué ha pasado? ¡Hostia! ¿Por qué se han prometido así un bebé de feis? Un poco así. Un poco, mira. Porque han dicho... Estamos bien, tenemos dos churumbele. Vamos a casarnos. Yo soy cocinero y... Y... Suli no sé qué era. ¿Qué era, Suli? No lo sé. Que por cierto, deberíamos poner que sea ahora veterinaria. Investigadora de historias. Que ahora puede ser veterinaria. Sí, pero habría que ir a trabajar con ella. Eso en los siguientes capítulos. Mira, ¿qué pasó aquí? No sé, alguien se ha meado. ¿Y tú qué haces? Mira la pared. Pensar en mí. Ah, pensar en ti. Claro que piensas en mí. Te tengo hechizada con mi amor. Sí, sí. Mira, ¿ves? Y yo aquí... Te vengo a dar cereales. ¿Yo cómo? ¿Tú cómo estás? Te has quedado, Tolo. Hola. Hola, bonbon. Bonbon de licor. Te hago otro churumbele. No, gracias. Mira qué gorda me he quedado. Te pongo las esposas. ¿Quieres que te haga otro churú? Yo quiero comer. Soy el leoncito de la casa. ¿A quién huele piste? Pues soy un... Me llaman el tanque. Cambia de españa, que otra vez está llorando la pesa. ¿Ves? Pues es que es cambiar el pañale. Mira, mermelada, eres una máquina de mierda. Jajajaja. Mira, viene su día a cambiárselo. O sea, de hacer mierda. Mírala. Vale, vale. Me parece correcto. No, no se lo cambia. No, solo... Zulí. Cambia el pañalita. Qué huele pesturria. Ah, mía, ya se lo está acabando. Sí, sí, vale, vale. Perfecto. Mira, pobre Zulí va a ser la madre de todos. De todos. Dios mío. Tío, ¿esto por qué? Esto apagalo. Esto pone que está... Y además consume. A los churlingeles. Hay que ahorrar porque ahora tenemos cuatro bebés. Mira, 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 mira. ¿Pero por qué no le das el pecho o te...? Ay... Porque le gusta más el pecho. Pero hombre... Dale pechito. Uy, se me llevan mal con su hijo. Neth, ¿qué has hecho? No sé. Cámbialo, cámbialo. Cambia el pañal, sí, tío. Es que no quiere. Ya, ya. Ya sé que lo vale más, venga. No le gusta. Joder, tengo este micro delante y no veo nada. No le... Otra vez. Dios, que jaleo de chavales, tío. Ay, Dios mío. A ti se te ocurrió esta idea. Magnífica, ¿eh? Chiquito, ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos encantaría que unieras a los renegados. No, gracias. No nos interesa. ¿Qué pasa, qué pasa? Todo, todo, todo. Por el nuevo miembro de la familia. Madre mía, todo el mundo. ¿Ese se ha llamado a todo el mundo? ¿Quién es este? Está muy vacilón, Azul. Y mira, mira qué virulas a por qué. Tiene ganas de cachondeo. Como que limpia esto, tío. Hacemos comida y la tiramos. Porque no la guardáis. Muy mala organización. No la guardáis. Mira, Alessandra, arregla esto. Dios mío, ¿cómo está la casa? Repara y friega, mujer. ¡Qué desastre! Venga, que lo estás haciendo bien. Pero yo... Pues imagínate ahora tener dos ratos pequeños. Pues por culo que hayan también los gatos. Eso es verdad. Es que tenemos cuatro bebés. Madre mía, van a... Van a volverse locos. Y cuando se vayan a trabajar, que queden dos o tres en casa. A ver qué hacen. Ahí lo has dado, ¿eh? Porque ahora está todo el mundo en casa. Esta casa es un caos. O sea, van a acabar loquísimos. Totalmente. ¿Qué te pasa? Pero el niño lo ha adoptado. Mirálo. Se ha cagado el otro ahora. Se ha contagiado. Dios mío. Cambiar el pañal. Cambiar el pañal. Dios, qué estrés de casa, ¿no? Tío, qué cóclico limpia esto. No, quiero estar en el ordenador. Me quiero divertir. Y su vida detrás mirando. Pues lo siento. Cuando tengas un bebé no podrás jugar. Sí. Así que ahora aprovecha y juega todo lo máximo posible. Sí, porque lo cuidarás tú. Sí, claro. Yo sola. Mira, te está ayudando... ¿Dónde estás tú? Por ahí. Mira, ¿qué contenta estás? No estoy lavando las manos. Madre mía. Mira, los niños durmiendo. Qué maravilla. Así están súper guapos, ¿eh? Cuando duermen, son súper angelitos del cielo. Bueno, aquí... Nicklin... Sí que está despierto. Ya, y el otro también. Y Roberto también está despierto. Roberto está despierto. Pobrecito, tiene la cuna rosilla. Es verdad. Pues se la cambiamos, hombre. Pues se la verde. Ya está. O amadilla. Ya está. Amadilla. Venga. ¿Quieres que hagamos ya dos años? Vamos a hacer a los... Mira, estoy cocinando, tío, claro. Mira, todos los tíos nos llevamos bien. Ay, tienes que darle a guardar. Es verdad, voy a darle a guardar. Antes de salir, ¿por qué te acuerdas que se raya? Sí, sí. Ya está guardando, ya está guardando, chavales, que se nos rompe la... Que la otra vez tuvimos que parir a Roberto dos veces. ¿Te acuerdas? Doscientos por decimos seguidores, muy bien, muy bien. Vale, pues venga, vamos a que la... Yo quiero... ¿Cómo se hacía? Salir. Claro, tenemos que ir a la gestión del mundo para poner un miembro nuevo. A ver. ¿Gestionar el mundo? O sea, es gestionar el mundo. Guardar y ir a gestionar el mundo. ¿A qué se nos va a romper esta mierda? Que no, que no. Y ahora dentro de la family... Family. ¿Dónde vivimos? En la ciudad, en la ciudad. Esta, ¿no? Sí, sí. Vale. Y ahora a... Aquí. Ahí. Vale. Aquí vamos a poner... Yo creo que no se puede ya. ¿Parear unidad doméstica? No. Editar unidad doméstica. A la derecha. Ah, sí. Aquí, ¿no? Construir. Más. Aquí. Gestionar. ¿Gestionar unidad doméstica? Editar, añade o quita. Vale, vale. ¿Por qué no está...? Ahí, ahí. No, al lápiz. Ahí. Vale. ¿Por qué no está su líder en el... ¿Por qué solo hay cuatro? ¿A que la habemos cagado? Ay, Dios mío. Por el mod. Es que hay mucha gente ahí, me parece. No puedes añadir de todas maneras, me parece, ¿eh? Ay, Dios mío. Tenemos que adoptar. Cancela, cancela. La hemos cagado. Salir. Salir, salir. Que no, no hemos cagado nada. Tú tranquila. A ver, ¿y si sus linex no están? Sí, sí que están, sí que están. Vuelve ahí. De ahí. Mira, ¿eh? Vale, vale, qué susto. Hay que adoptar, Alexandra. Hay que adoptar, Zizi. Hay que adoptar, hay que adoptar. Porque si no, mira, gazpacho. Sí, porque ya somos muchos. ¡Claro! Sí. Y en cuanto los niños crezcan, y tienes que hacer la habitación de los niños. Ay, es verdad. Hay que hacer muchas cosas. Primero creo que deberíamos de tener solo alma y sombra por ahora. ¡Uh! Ahí estáis poquetos, ¿eh? No os ponen nada, pero Zulisa acaba de comprender con un mes. Pero yo tengo mucho dinero, ¿eh? Y tengo un avión. Sí, vamos. Javete los huevos. Javete. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? Mira, 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 a ver, puchara, que me ha besado las manos, ¿qué hago? Pues toma, pues toma, pues toma súper poco corazón contigo. No, 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 no. Tenemos mucho corazón. Mira, 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 mira. A ver, Zulita, que te has comprometido. Mira, mira, ¿cómo estáis? ¿Cómo es posible? Mira, 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 a Lessa. Y tú piensas en mí. Dices, ¡Uy, Dios mío! La que va a liar a Nadecita. Cuidado, cuidado, que viene a Lessa. Cuidado. ¡Mira, chacho! Pero, ¿qué está pasando? ¿Quieres pelear? Pues claro que quiero pelear. ¿Por qué te lias con mi mejor amiga? Y mire, Zulita, ahora Zulita se sienta a mirar. Pero si yo, estoy yo aquí, pirata. Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando en esta casa, tío? Lessa, dile algo. No, me amas, me amas. ¡Me amas! No, no hagas nada. ¿Qué me haces? Gritar, mostrar frialdad. ¡Qué fuerte! Le voy a mostrar frialdad. Me voy a divorciar. Porque me parece fatal. Y a ti también, Zulita. Que no he sido yo, ¿vale? Que no he sido yo, que ha sido Zulita. Me voy a mostrar frialdad a todo el mundo. No, pero no seas chunga. Pero por qué estás tan chunga. Porque me parece fatal. Que no te... Eh, a ver. Ya vas a sentir mal. A Zulita le voy a iniciar un rumor absurdo. Pero que estás maluca. Porque me habéis hecho daño en mi cocoro. Lo siento. Me tengo que vengar. Soy súper vengativa. Lo siento. Pues mira, se va a dormir. Pues ven, ven, Alec. Vamos a adoptar un gancho. Y Next también le ha salido al corazón menos, ¿sabes? Cuando ha visto... Claro. ¡Coblet Sharky! ¡Mira mía, cómo nos va en mi corazón! No, ¿ves? Ya no he llevado bien, ¿ves? La mitad solo. Discúlpate conmigo. No pienso. Discúlpate. Tú te vas a disculpar conmigo, chaval. Disculparse tú. ¿Yo por qué? Si no he hecho nada. ¡Lo siento! ¡Ah! Y me vas a besar la mano y me vas a mostrar el sector y luego vas a querer hacer el niqui-niqui conmigo para reconciliarnos. ¡Discúlpate en la cama! ¡Exacto! ¡Ah! ¡Eso mismo! ¡Me vas a obligar a discúlparme en la cama! Lo siento. ¡Ah! Mira, ah, me está... Uy, a ver qué hace. Bueno, ¿quieres o qué? ¿Te doy en el grifo? A ver, ¿quieres o no? No me vas a perder el tiempo. Te voy a pedir perdón como a ti te gusta. Te voy a poner fina filipina. Pero no le ha dicho disculpas en la cama. Igual, porque ya me has perdonado. ¿Ves? Ya me has perdonado. No me hace falta currármelo tanto. ¡Que me estoy cagando! ¿Ves? Ya está, ya está. Te perdono. Te perdono, mujer. Ya están despiertos. Toma, toma. Toma, mérate, corre. Vale, ya te he perdonado medio medio. ¡Medio medio te he perdonado! Tampoco te lo creas mucho, ¿eh? ¡Oh! De verdad eres más fácil, ¿o no, hija? Sí. No, es que yo tengo mucho encanto. Sí. Pues redormete. Tengo un huevo de encanto. No, 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 pero ¿dónde vas? Que esa no es tu cama. Que esta es tu... ¡Ah! ¡Oh! Esta es tu cama. ¡Dormir! No puedes... Ya es tu cama. Es propia. ¿Por qué no duermes a mí? Pero se quería echar una siesta, creo. ¿Por qué no duerme? Ah, porque está... Porque está... Están todos los bebés despiertos. Bueno, pues en general que cada uno es su respectivo padre. Uy, qué miedo cuando están despiertos. Mermelada, hija. No me despiertes, ¿eh? Que la mami quiere dormir. Dormir. Luces automáticas, todas las luces. Vale. A ver. Tú también. A dormir. Muy bien. Y... Todo el mundo a dormir. Venga. ¿Pero por qué? Y Nex está... Tiene hambre. Porque está fatal. Mía. Ya se ha roto esto. Dios mío, pues repáralo. Y luego friega esto. Lo siento. Y luego continuar con esto. No, comérsela, comérsela. Eso ya está preparado. Ya está hecho. Y luego te vas a robar yo. Todo eso. Venga, venga, Sully. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, Sully, ni está. Ay, Dios. Cambio el pañal. Y dar de comer. Ya está. De la misma teta. Se va a quedar con una teta pequeña y la otra teta grande. Que va por turnos. Ahora esta teta. Y luego la siguiente toma se la hace la otra teta. Venga, duérmete, Sully. Que tiene sueño. A ver, Nex. Tú come y luego mea. Y luego te vas a dormir, Damien. Que si no... Venga. Y luego vas a dormir a la amiga. Corre. Venga, todo el mundo a dormir. Alexa, porque te ha despertado, hija. Porque había que darle de comer al bebé. Vale. Tú, a ver, Sully. ¿Tienes hambre? Pero vamos a hacer al gato. Primero limpia esto. Y luego haz de comida. A ver, abrir. No hay nada aquí, ¿no? Vale. Preparar comida. Vamos a hacer macarrones con queso. No. Tiene que ser algo que se pueda hacer huevos para fiesta. Que somos muchos ya. Y después de limpiar la guaranía del baño, te vas a hacer la comida. Nos vamos a intoxicar y vamos a morir. Unidad doméstica. Adoptar. Un gato. Yo eligió. No, yo. Yo, yo, yo. Ay. Tú elijiste a otro. Mira, esto se parece un poco a Galva, pero es espárrago. Esparrago. Esto es cachorrito. Vale, quiero a Nika. Cachorro, hembra. ¿Y qué le pasa a este? Ah, está esterilizada. Ah, es que si no está esterilizada, capaz que se te preña. No. Y tiene gatitos. Y mojo. Es un macho. Y estos son adultos, ¿no? No, cachorro también arriba, ¿no? ¿Ves que lo pone? Ah, sí, sí. Es un chico. Pero porque es chico y se llama Canela. Bueno. Cachorro, macho. Ay, Winston. Zipo. Pon a Nika. Creo que Nika, ¿no? Pero es que yo quiero una negra. Ah, ¿ves? Pues eso pasa porque... Vamos a ver si con Alexa le sale a otros gatos. Ah, bueno, ya la ha cambiado. No, 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 no. No, no la ha cambiado. La ha hecho por goritos. Ahora la hace cambiando. Mira, se ha puesto de rodillas. Dios, con un juguete. Voy a jugar con ella. Qué gracioso. Yo también quiero jugar con mi hija. No, tú no puedes. Vamos a ver si... Claro, porque como Robby es comediante de ese, seguro que se va a hacer muchas cosas. Sí, sí, claro. Ahora... Ahora... Adoptar. Gato. No toma besito. Pes, bueno. ¡Que te quites del ordenador! No puedo, estoy usando... Estoy usando, estoy usando... Esto se puede... ¡Oh! ¡Dios mío! Oh, don't keep on, eh. Son es no. ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí se está liando en esta casa! Que te acabas de comprometer con Sueli. Le quieres besar la mano a Robby. Tenemos que quitar los cuadros coquetos de esta casa que los están volviendo. ¿Qué ha pasado, tío? Pues que... Que Dios le ha querido... Le ha querido besar las manos. Y Robby le ha dicho que tu tía, ¿sabes? Le ha dicho no, no. Names, ¿qué me estás...? Y el Names ha dicho... ¡Oh, oh, oh! ¿Has visto? Sí. Pero vamos a ver. Pero... Claro, como a Nel le he comido la cabeza a un burro... De pequeño. Pero sé que tiene que... Que eso ha dado así con la cabeza. Ha tenido un fallo o algo, tío. ¡Ay, Dios mío! No es normal. Hostia, pues mira. Mel creo que lo ha visto todo por el espejo, ¿sabes? No, creo que no. No puede ser. Está en otra habitación. Maxi se está dando. Favorito a todos, no sé quién es. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué ha pasado, tío? No, hasta la... No, hasta la mínima. Qué mierda. Vale, ¿cuál es Galma? ¿Tú quieres a este que tiene una madre? Es que está enfadado y es adulta. Ah, pues entonces... ¿Quieres...? Ah, Nika es muy mona. Es que Galma no está. Ah, Nika. Nika y como es gris, que sea como sombra. ¿Sí? Sí. Y a ver si la próxima vez... O si no, escúchame, que sea el gato de... Escúchame. Robi y Mel tienen dos gatos. Y se parece a esto de Canela y eso. O al Gil, el segundo. Pues que sea su gato. ¿Qué? Capaz. ¿Hola? ¿What? Mira la cámara. ¿What the fuck? ¿Hola? Dios mío. Escúchame, que los adopten ellos... Y que sean sus gatos, ¿no? Y a ver si la próxima vez... Sí que sale el maizombra. Pues sí, pero yo quiero... Yo quiero dos gatos, yo. Pues son dos gatos... O vamos por la calle a ver si encontramos al maizombra... Y le damos a adoptar. ¿Se puede? Sí, ¿no? Eso se puede. Eso lo dijeron. Pero claro, serían adultos. ¿No hay bebés? No creo. A menos que encuentres un gato... Vamos a un parque. Vamos a un parque. A ver si en el parque... Porque aquí por la ciudad no creo que esté. Mira, encontramos sombra. No hay. Vamos a un parque. Aquí no hay parque en la ciudad. Tiene que haber, ¿no? Aquí no hay, mira. Es que la ciudad es... Aquí no hay gatos. Pues hay que ir a un pueblo o al parque. Parque, vámonos a buscar. Y que se encarguen estos de los bebés. Que yo me estoy estresando mucho con tanto niño. Pero ahí, Robi y... Mi avea. Pero, ¿por qué está Bea? Ay, no le puedes desplazarte. A ver si así le podemos decir adoptar. Porque está Bea, si Bea ha desaparecido de la casa. Pues venga, dale a Play. Sumi, no. Que no, que no. ¿Cómo que no? Ah, sí, sí. Bea está durmiendo. ¿Y cómo podemos ir a verla? ¿Y no podemos ir a casa de Bea? A la pradera. Venga. ¿Y dónde está Bea? Pues mira, vamos a ver si podemos irnos donde está Bea. Ir a casa de Bea. ¿Dónde vive Bea? No lo sé. Yo no sé dónde vive Bea. Dios mío. Madre mía, esto que es Navidad. ¿Qué? Ah, se escucha musiquita así, pero... Yo no veo gatos. Vale, pues mira, voy a hacer esto. Llamar a... No puedes ir a casa de Bea. Invítame a la zona actual. Ahora no te sale. ¿Y no puedes ir tú a casa de Bea? ¿Y no puedes ir tú a casa de Bea? Ah, no, no puedes. Pues aquí no veo ningún gato. ¿Ya? No sé dónde están los gatos. No, eso es para que salgan... Pues lo gasto así se lo tienen que... ¿Qué, qué, 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 qué... Oye, aquí nos podríamos casar. Es muy bonito. No. ¿Cómo que no? Es muy feíto. Mira, y encima tenemos aquí para el convite. Yo no veo ni un gato. Ya. Es que a mí me dijeron... Por la calle te encuentras a veces gatos callejeros. Y entonces... Si es callejero te puede salir la opción de adoptar. Pero no veo ningún gato. A ver si es que como es de día los gatos están durmiendo en sus casas. Que hay que esperar que sea de día. Como es de noche. Creo que he dicho como es de día. ¡Uh! Ese que hace ahí jugando a baloncesto solo. A esta le dio una paliza. Venga, vámonos a casa que no hay gatos. En baloncesto, eh. Que hay muchos logo por ahí malinterpretando. Vámonos a casa. ¡No! Pues si no hay gatos. Bea. Mira, soy... Está durmiendo otra vez. ¡Que ha dormido Ana, eres! Hija. Vamos al otro... Claro. Al... Al Willow mismo. Al parque ese. A ver si ahí encontramos. No sé. ¿Nos habéis engañado acaso? Yo leí eso, eh. De que por la calle se encuentran gatos. Y los puedes adoptar. En busca de gatetes. No hay gatetes. Están durmiendo. Bueno, son las 5 de la mañana. Son las 5 de la mañana. Yo no he dormido nada. Eh... No veo gatos. Yo no veo ni un gato. Yo tampoco. Yo tampoco veo gatos. A ver si ahora puedes invitar a Bea. Ah, no, no puedes. Tienes que desplazarte con ella. Tienes que desplazarme con ella. No. Ay, Dios mío. Tío, yo no veo ni un gato. Pues mira a ver si ahora puedes. A ver si... Como es de día ya se ha despertado la tía. Desplázate con ella a nuestra casa. A ver. Está durmiendo, tío. Vale. Cancela. Y por aquí no hay un sitio de esos de... Eh... Debería haber... Un... ¿Cómo se llama? ¿Un sitio de animalitos? Voy a darle hasta que sean las 7 o las 8. Mira los niños. Sí. De gente rara. Pues venga, dale. ¿Qué crees? ¿Que van a salir de repente los gatos ahí? Ay, Dios. Me llevo bien con alguien. Vale, son las 7. Desplazarse. Dale a play. ¡Ah! ¡Que van a salir! Vale, vale, vale. A casa. Vamos a casa. A casa, a casa, a casa. A casita. Y abrimos la puerta. Y abrimos la puerta. Venga, quiero recuperar a Bea. Venga, puchos. A ver si ahora te sale a donde te ayuda. ¡Bien! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Pausa, pausa. Vale. Abre la puerta. Permitir acceso a... Una doméstica. Pero es que Bea no es una doméstica. Desbloquear. Ya está, ya está, ya está. Claro, y si no, luego echamos... ¡Bea! 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 ¡Ay! ¡Más opciones! A ver, voy a abrazar. Venga, Bea, quédeme. ¡Bien! Pero qué mal que no le podamos cambiar los nombres. ¡Aww! ¡Ay, por favor! Bea, yo te quiero, por fa. ¡Eh! ¡Se va a casita! ¡Eh! ¡Porque va a comer! ¡Ay, qué graciosa! Antes no iba. ¡Jugar! ¿Qué pasa? No sé. ¡Dios! ¡Se lo has calado todo! ¡Pero Dios mío! ¡Pero dale! ¡Dale! ¡No sé! ¡A ver, dame! ¿Por qué están pagando? ¿Por qué están pagando? ¡Se tira el amor, se tira el amor, se tira el amor! ¡Pero que eso no es! ¡Se tira el amor, sí! ¿Sí? Yo creo que eso no era lo de adoptar, ¿eh? ¡Ay, qué monara! Y te ha dado 100 puntos, no te los gastaba. Que eso también lo leí. Que te los da, no te los quita. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué me da 100 puntos? Por haber sentido el amor del animal, te da 100 puntos de esos de habilidad de cosas que luego puedes comprar. ¡Ah, pues vaya mierda! ¿Por qué? Cuidado. No. A ver, vete para atrás. Ahí. Jugar. Juga con su calla frontera. ¿Por qué está Nex enfadado? Muy enfadado. ¿Por qué ha coqueteado el cónyuge? ¡Oh, my God! ¿Con quién has coqueteado ahora, Zully? Dios mío. No puedo adoptarte. No lo sé. Pero mira, por lo menos ahora come. Antes no comía. Eso es verdad. ¿Y puedes llevarla para que juegue con el rascador que le compramos? Miones. ¿Estás tan enfadado? Dios mío. Y se acaba de comprometer con Zully. La que se está liando en esta casa no es normal. Mira cómo juega. Pero ¿por qué se ha ido, Bea? ¿Por qué no está siempre con nosotros en la casa? No lo sé. A lo mejor ahora si bloqueamos la puerta, estando ella adentro no puede salir. Aunque antes también estaba bloqueada y salió. ¿No puedes hablar con ella? Tío, ahora se mueve. Sí. ¡Ay! Por favor. Acariciar. Mira cómo se va. Pero hoy se va a ver qué es eso. Dile todo el rato qué es esto para que ya investigue. ¿Qué es eso? Bea. Ay, ¿qué es eso? Vete a investigar. ¡Ay, por favor! La croquetilla. Es demasiado mona. No lo sé, tío. No lo sé. A ver, cogelas. Debería ser mío. Debería ser mío. ¡Ay, a ver! ¿Va a jugar? ¡Lol! ¡Ay, sí! ¡Ay, por favor! Se están rascando las uñitas. Mira, se está estirando. ¡Por favor! ¡Qué cosa más mona! Pero juega con este bichillo. Mira. Pero mira cómo va de contenta. Sí. Porque quiere investigar. ¡Uy! Mira que se bebe el agua. ¡Se está bebiendo el agua! Es verdad, el agua no tiene. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás haciendo conmigo? Mira, mira, se está bañando. No lo sé. ¡Oh! ¡Lo estamos haciendo el ñiqui, ñiqui! Como te quedes preñada, ya verás tú. Estos están yendo ahí. Se les está yendo la pinza, ¿eh? Cada uno va por su lado así. ¿Qué es lo que quieren? Sin decirle nosotros nada. Ay, ¿qué hace? ¿Está durmiendo? Porque eso está blandito y está durmiendo. Pero si tiene su cama. Ya. ¿Dónde está su camita? Al lado de la cuna, ¿no? Tendría que estar. O sea, claro, ahí. Al lado del cagaero. Bueno, escúchame, lo va a tener que dejar por aquí. Sí. Y tenemos que hacer crecer al menos a las niñas o algo, por lo menos una, la primera que naciera. Hay que hacerles primero la habitación. La habitación. Uy. Ya se está yendo a investigar otra vez. Le gusta la música. Mira, yo también canta. Miu, miu, miu. Canta. Canta la bea. Ole, 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 canta la bea. Ay, Dios mío, están todos los niños despiertos. Venga, pausa. ¡Ponle pausa! Vale, vale, pausa. ¡Ponle pausa que se va a liar otra vez con los niños! ¡Niño! ¡Hola, chicos, por Nes! Espero que os haya gustado este mundo de locura de los niños. No sabemos qué está pasando, mira. Con tantos bebés, tantos gatetes. Escucha, la Zully ha coqueteado conmigo. O sea, se ha comprometido con Nes primero. No, la Zully, sí, se ha comprometido con Nes. El Nes le ha intentado besar las manos a Robi. Robi le ha dicho, ¿dónde vas tú? La gata hace lo que le da la gana. Nosotros hacemos niki-niki ahí por la cara, porque sí. Esto es una locura, chaval. Esto es una casa de locos. Adiós. Adiós. Yo no sé lo que puede pasar aquí. Adiós. 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 Adiós.